Cuando iniciamos la temporada, teníamos a Luis Rengifo como que era uno de los jugadores que tenía que ganarse el puesto en el equipo de los Angelinos de Los Ángeles. Poco a poco, el FIFA fue tomando sus turnos, fue poco a poco ganándose el espacio de la confianza de Ron Washington. Ya el punto que ya se ha convertido en uno de los referentes, tenemos que decirlo, que el FIFA Rengifo es uno de los referentes o es uno de los jugadores más importantes de los Angelinos de la presente temporada. Y en relación a esto, ya se comienza a hablar, Boris, sobre que ya hay equipos interesados en Luis Rengifo. Y la última información que surgió hasta hace unas horas, que ha estado cobrando fuerza a través del periodista especializado Ken Rosenthal, se habla de que los, al menos, dicho por Rosenthal, por lo menos, al menos los Medias Rojas de Boston en las próximas horas, o en los próximos días, estarían preguntando por Luis Rengifo al equipo de los Angelinos de Los Ángeles. Los Angelinos de Los Ángeles recordemos que la fecha tope de cambio ya se extendería hasta finales del mes de julio. Estamos en los días claves porque Rengifo comienza a interesar, es actualmente líder bate de la liga americana y es un jugador que más allá de que es líder bate produce y le caería muy bien a Boston. Es una fecha interesante. ¿Tú ves una buena movida de Rengifo con Boston? Mira, no sé si Los Angelinos, en un punto en el cual no tienen a Mike Trout, que están sin ninguna figura dentro del equipo, van a salir del mejor que tienen, que les puede ofrecer Boston para que se haga ese cambio. Pero a él, bueno, que a él estar con un equipo que tiene chance de ir a la post-temporada, no solamente a los Medias Rojas, yo creo que los Yankees deberían estar interesados en él también y varios equipos porque no hay tercera base que esté bateando como está bateando Rengifo y ha demostrado con su trabajo bajo la dirección de Ron Washington que si le dan la confianza y lo dejan, él puede hacer el trabajo mejor que muchos y cuidado, puede quedar hasta campeón bate de la liga americana. Él hace un gran trabajo, está haciendo lo mejor y no sé qué tanto puede ser beneficioso que vaya a Boston. Hay que esperar a ver que, hablando como si yo fuera el dueño de Los Angelinos, tienen que darme oro si quieren oro, no me pueden dar plástico para agarrar a bordo. Exacto, no tengo a hierro colado. Es que a ese punto vamos, ¿a qué tanto puede ceder el equipo de Los Angels? A Luis Rengifo, que actualizado hoy y corrigiendo un poco el dato, es el segundo en averaje de la liga americana, detrás de Aaron George apenas por tres punticos abajo. Sin duda que la temporada de Rengifo ya cumplió los turnos legales, es uno de los bateadores más consistentes. Y nos vamos al tema de que los bateadores de promedio no son muy buscados por muchos de los equipos que les gusta la producción, pero es que Rengifo tiene eso y más. O sea, además que es un jugador que te puede garantizar más de juegos multi-hits, es un jugador que también batea dobles, que bajo un esquema, bajo un equipo que te pueda dar el soporte, Rengifo podría ser mucho más productivo. Y si nosotros analizamos ya solamente por encimita lo que tiene Boston y lo que tienen Los Angelinos, obviamente que la opción de Boston es más que apetecible, ¿no, Boris? Si no, viene un pelotero. Si tiene que coger a uno. Él puede ser un pelotero de más de 20 honrores. Dio 17 en el 22, dio 16 en el 23, y al ritmo que va debería estar por el mismo promedio, cerca de los 20 honrores, pero pudiera estar ahí. Pero además, si batea más de 300, entonces tú dices, bueno, te da solvencia en la tercera base y te puede sustituir a cualquiera en la segunda si hace falta, pero en la tercera base se ha visto muy, muy solvente. En verdad que estoy... tiene que darme mucho para llevarse a Luis Rengifo. Yo no creo que Luis Rengifo es un pelotero que tú vas a cambiar por... por... ¿Qué sé yo? Por... 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 por pelotas... por, no sé, por pelotas usadas. No, no, obviamente que no. Obviamente que en esa transacción ahí tienen que darse otras cosas, pero mira, la ventaja de tener a Rengifo es un jugador que te puede jugar varias posiciones en el infil, su virtud y utilidad. Eso le daría un plus a cualquier equipo, en el caso de los mellas rojas de Boston. Y esto también ha unado al hecho de que este es un equipo que va a luchar hasta el final. O sea, Boston está llamado a luchar al menos por un puesto de de la liga americana. Y hay otra cosa que no es un dato menor. Boris, los medias rojas de Boston han sido un equipo que ha invertido muy poco en los últimos años. O sea que si ese equipo está dispuesto a soltar algo, a invertir algo, te digo, claro, falta probar también muchas cosas por parte de Rengifo, pero no sería una mala apuesta. Entonces, obviamente que el hecho de ver a Rengifo, si nos vamos. Mira, mira, mira lo versátil que este año ha jugado veintiocho partidos en segunda base, cuarenta y ocho, cuarenta y tres, perdón, en la tercera base, uno en el short toe, uno en el right field. En la tercera base, ya estábamos a ver cuántos errores ha cometido en la tercera base, para que digan, ha cometido tres errores, en un total de ochenta y un lances, ochenta y un asistencias. Así que está bien, o sea, está, le da esa versatilidad, pero se ha consolidado en tercera base, se ha quedado en tercera base, y es el tercera base titular de los angelinos en este momento. Y el hombre que más batean, 316, cuando el resto del equipo está bateando cualquier cosita. Es más, en los mejores después de él, en este equipo, no hay nadie que batee 290, no hay nadie que batee ni siquiera 280, y él tiene un contundente 315. Sí, de verdad que llama muchísimo la atención esto del Luis Rengifo, porque si uno disemina también las cualidades que ha mostrado el FIFA durante la temporada, yo no sé, se puede ver una evolución también de lo que fue el Rengifo que cerró la temporada 2023 a este. Este es un bateador que tiene mucha más potencia, que negocia mucho más en promedio muchos bateos, es un bateador mucho más maduro en relación a lo que vimos el año pasado. Y está obviamente en una etapa de su carrera donde ya las organizaciones comienzan también a verificar el potencial que pueden encontrar en él. Creo que el tema con Rengifo y Boston, o Rengifo, como candidato a otros equipos, va a ser una ventana que se va a abrir de acá a los próximos días. Y no nos extrañe que veamos movimientos de Rengifo, veamos movimientos de el mismo Elías Díaz, que han tenido una temporada muy buena. Sí, vamos a ver, vamos a ver qué pasa de aquí adelante. Va a ser interesante y nosotros estaremos pendientes para llevarle la mejor información tan rápido como se nos informe o qué, tan rápido como averigüemos. Hablar con Alex ahora, a ver si Alex nos da alguna información o cuál es el interés. También hablar con toda la gente que podamos. Y esta noche seguramente voy a llamar ahora con Germán, a ver cómo le fue, porque hoy va a pichar. Ah, correcto, sí. Eso es otro tópico. Germán Márquez regresa a la acción el día de hoy. Ya tú lo habías vaticinado ayer de que, bueno, ya él está próximo a ser hoy jueves. Bueno, lo va a hacer con los por los chivos de Hartford. La sucursal AA de los Rockies de Colorado va a estar entonces en acción Germán Márquez. Ya lanzó en la Rookies, lanzó en clase A y ahora está listo para lanzar esta. Y este es el último paso para que vuelva a Grandes Ligas. No sé si lo van a traer a Grandes Ligas o lo van a dejar un rato más ahí, pero ya después de estar, pudiera estar listo antes del Juego de las Estrellas para regresar a Colorado. Así que vamos a ver la mejor de la suerte para Germán. Un gran abrazo de parte de Diamante23 y todos nosotros aquí siempre pendientes de lo que haga Germán. Saludos a Maña también, que se está el hombre encargado de la recuperación total. Sí, señor. Sí, señor. De verdad que, de verdad que sentimos muy de cerca la evolución de Germán Márquez, amigo de esta casa, que siempre nos trata muy bien. De hecho, tanto fuera de temporada como en temporada muerta, siempre hay un contacto muy cercano con Germán. Y bueno, esperemos su pronto regreso entonces a las Grandes Ligas. Bueno, con este tema de Luis Rengifo, candidato a los Mediarrojas de Boston o cualquier otro equipo. ¿Va a entrar en el mercado de Luis Rengifo? Vamos a identificar entonces y seguimos con más de Baseball B en la edición de hoy, jueves 4 de julio de 2024. Identificamos y regresamos con más acá en Diamante23. Diamante23.com es el centro de análisis e información más completo del béisbol en español. Análisis y perspectivas originales con periodistas y expertos directo desde las fuentes. Los artículos de actualidad y visión única del béisbol están en Diamante23.com. Sin cables, sin copias. Opinión experta solamente comprometida con el fanático. En español. Diamante23 en las redes sociales. Instagram, Facebook, X, Red, Twitch y YouTube. La plataforma de béisbol en español de mayor alcance en el mundo. Diamante23, el canal oficial del béisbol.